Supongo que, bueno no, supongo, estoy convencida que estáis jugando por esta historia muy sufrida y muy tensa. Sí, al final, los finales de temporada son así, al final donde todos nos jugamos conseguir el objetivo y la S de Logroñé está ahí también jugándose la permanencia, es un buen equipo y bueno, el equipo ha sabido mantener 0-0 y cuando se nos ha presentado la oportunidad pues lo hemos aprovechado, luego hemos conseguido una buena defensa y la verdad que súper contento por el trabajo del equipo y por la victoria. ¿Se notaba sobre el terreno del juego vuestros nervios y la situación que tenéis? Obviamente, al final todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando, lo tenemos en mente cada día, cada entrenamiento y al final pues hay que padear un poquito los nervios, hay que estar tranquilos, saber llevar ritmo del partido y creo que hoy el equipo compitió bien hasta el final, hizo lo que tenía que hacer y gracias pues a una buena jugada, un buen centro, que lo trabajamos mucho, pues hemos conseguido un gol de bella factura. ¿En los cremes fuertes no? ¿Lo siguiente es lo que nos queda? Sí, sí, al final son cuatro finales las que teníamos, la primera ya nos la hemos quitado del medio y nada, tenemos tres partidos vitales y hay que ir a conseguir los tres puntos a Irún, nos vamos a preparar seguramente que bien y vamos a intentar conseguirlo que al final lo merecemos todos. ¿Ha dicho el míster que no va a haber partido del club, si no va a haber ganado, ¿lo va a haber o no? No, 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 la verdad es que no, me voy a comer con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros y estaremos tranquilos, pero no lo voy a ver porque ni lo suelo ver ni me interesa la verdad lo que haga el DUP. La verdad que creo que dependemos nosotros mismos, tenemos que sacar a las tres partes que nos quedan y si los otros pinchan pues mucho mejor y al final de temporada pues todos estaremos contentos de conseguir la permanencia. Hoy la afición es fundamental no solo por el apoyo, sino porque creo que en un momento del partido también os ha dicho que era el momento de ir a jugar con todos. Sí, sí, al final hemos jugado todo el partido a poder rival, creo que el portero de hoy ha tenido varias intervenciones muy buenas y creo que desde el primer minuto hemos ido a conseguir la victoria, ha llegado la segunda parte, no es fácil ir tal descanso ganando ya, creo que lo hemos hecho bien para conseguirlo, pero bueno al final lo importante es que al cabo de los 90 minutos que nos llevemos la victoria y como te dije antes pues más contentos nos podemos estar. Aunque no vea ese partido, aunque no vea ese partido del BUS, sí que ese es el punto de presionar al conjunto madrileño igual que ayer os presionó el Valladolid Promesa. Por supuesto, claro, claro, al final ellos juegan esta tarde sabiendo que estamos ahí ya, que estamos en patria a punto y bueno al final pues ellos tienen que hacer su trabajo, ya a nosotros la verdad, como hemos dicho antes, que no nos importa en este sentido, obviamente, claro que nos gustaría que Lirón consiguiera la victoria y nada, pues a ver qué pasa y a seguir para adelante.